Es tiempo de salir y volver a trabajar. En Santa Elena y La Libertad, ambos cantones de la provincia de Santa Elena lo tienen claro. Con las debidas precauciones, yo creo que sí podemos lograr trabajar. Con mascarillas y alcohol intentan protegerse para que el coronavirus no les impida llevar un plato de comida a casa. Dios quiera que todo se normalice ya, para así seguir trabajando, señorita. Gracias a Dios, estamos trabajando. Hoy Santa Elena pasó a color amarillo su semáforo del COVID-19 y su alcalde, Otovera, asegura que tiene razones suficientes para hacerlo. El resultado promedio de los fallecidos es de 3.5 por día. En los últimos 12, 13 días, es decir, hemos descendido. Por otro lado, la capacidad del sistema hospitalario está más o menos un 40% de su capacidad. A pesar del cambio de color, el transporte urbano ni intercantonal está permitido. Eso se verá recién esta semana. Por ahora son 700 comercios los que deben solicitar al municipio abrir nuevamente sus puertas. Primero bioseguridad y pruebas rápidas cuando menos a los empleados. La Libertad también relajó sus restricciones. Su alcalde, Víctor Valdivieso, dice estar preparado para esta segunda fase. Otra parte también la hace la ciudadanía, ¿verdad? Que tiene que tener un compromiso con sí mismo, con su familia y evitar realmente la aglomeración y evitar contagios. Aquí en Salinas la situación es diferente. El cantón permanecerá en semáforo en rojo al menos una semana más. Su alcalde nos confirmó que en la cabecera cantonal existe un aumento de casos positivos de COVID-19. Por esta razón se solicitó el aumento de personal policial y militar, explicó su alcalde, Daniel Cisneros. Con estos días estamos haciendo pruebas, aproximadamente vamos a hacer unas 600 pruebas. Con eso se definirá si se sigue en rojo o si se cambia el semáforo. Y aunque las reglas cambiaron para Santa Elena y La Libertad, las restricciones para discotecas, bares y restaurantes se mantienen. Lo mismo ocurre con las playas de la provincia. Según la última información del COE Nacional, en esta provincia hay 720 casos de COVID-19 confirmados. Con imágenes de Ronald Romo, desde Santa Elena, Giovanna Ramos, 24 horas.